Ahora bien, esta diodera o puente rectificador, dicho mejor científicamente, es trifásica, porque el alternador tiene una salida alterna trifásica de tres fases, de las cuales una se anula al hacer la conexión al puente, y quedan entonces las dos salidas de 12 voltios y una puesta a tierra. Entonces esto hay que modificarlo de trifásico, ya no necesito un puente rectificador trifásico, porque el transformador del cual voy a conectar este puente para rectificar su voltaje o su corriente, es solo de dos salidas en 12 voltios, dos hilos por dos fases, entonces necesito conectarlo hacia una conexión monofásica, que es porque salga un positivo y la puesta a tierra en negativo, entonces necesito hacer una modificación de este diodo rectificador. Entonces mi idea es esta, mi idea para hacer la modificación del puente rectificador es eliminando o abriendo una conexión en serie. Al abrir una conexión en serie voy a tener la salida, los diodos dispuestos para hacer el puente rectificador monofásico. Entonces lo más sencillo es esto, al yo quitar esto, al abrir esto, ya yo estoy quitando una conexión, yo ya estoy eliminando un puente, lo puedo poner aquí sin dañarlo, sin dañarlo para que si alguien en el futuro lo necesita no se va a encontrar con que eso fue echado a perder, sin razón, sin necesidad. O sea, separo la conexión en serie de uno de los diodos que no voy a conectar. Ese es el sencillo trabajo. Aquí me queda dos pares de diodos. Este es el par de diodos en serie y este es el par de diodos en serie. Decimos que debería ser así, anodocátodo, anodocátodo. Entonces una conexión, una salida del transformador va a ir aquí y la otra salida aquí, pasa. La conexión del diodo sería positivo o negativo. Va conectado a una salida del transformador, una salida alterna. y la otra aquí, sencilla. Estos dos palos. Estos dos. Estos dos. Sencillamente. Eso es. Este y este. Es lo que va conectado aquí. Pero antes de hacer la conexión voy a ponerlo como va. Para que todo quede bien. De tal manera de que lo que quede conectado queda sencillamente el negativo y el positivo que va a ir al cargador.